Las rosas hay que pintar Pues bien, señor, y tal de llor Que pronto morirá Pero hay que obedecer Rojas tendrán que ser, 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 ser Rojas se van a ver Las rosas de este jardín Pero, ¿por qué, señor del Tres, las pintan de carmín? ¿Eh? ¡Ah! Pues, pues verá usted Plantamos las rosas blancas por error Y... La reina nos encargó Que rojas debieran ser Si blancas ve Las matará Y nos degollará ¡Cielos! Para podernos salvar Las vamos a barnizar ¡Ay, Dios! Entonces hay que hacer algo Yo les voy a ayudar Las rosas hay que pintar Pues pronto ya su majestad Las viene a inspeccionar ¡Sí! Y nos decapitará ¡Sí! Si blancas aún están De azul Ni gris Si no, de carmín Las vamos a barnizar ¡Está vacío! ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.